Música Estamos recibiendo, ya estamos trabajando con tantísimos, con productos nuevos, con productos diversos de diferentes destinos del mundo y es un buen momento para acercarse a nuestras sucursales a ver nuevos productos con texturas, tendencias, modelos, hay mucho en eco madera, hay cosas nuevas interesantes realmente. En nuestras sucursales hacemos mucho énfasis en las ambientaciones, dado que tenemos profesionales en la materia, decoradores y arquitectos, entonces nuestros clientes pueden ver de una manera más real, más dinámica, cómo le puede llegar a quedar su equipamiento, sus baños, su área a modificar, a modernizar, este, llevado casi a la realidad, porque son ambientaciones prácticamente reales. Música Hace muy poco tiempo inauguramos la sucursal, nuestra cesta sucursal de Fisherton en Córdoba y Circunvalación, y el nuevo anuncio es que se viene algo diferente en el mercado, en la región, un local con otras características, y que estamos muy pronto a reinaugurar, que es el de calle Salta y Porredón, Salta 2550. Con un recorrido va a ser muy paquete, muy lindo, le dejamos la sorpresa y lo vamos a anunciar en la obra señalada, cuando llegue el momento de la inauguración. La idea es hacer una invitación para nuestros profesionales, arquitectos, amigos de la casa, hacer la presentación. Música Al mismo tiempo estamos reflexionando la boca de calle Milán 1250, que es el depósito principal, que a su vez tiene un salón de venta para la gente de zona sur, en un barrio popular, y lo estamos poniendo también en condiciones para que se nos acerque todo el público de zona sur. Mientras sucede esto en calle Milán y en Salta 2500, al mismo tiempo, y aprovecho para pedirle disculpas a nuestros clientes, que estamos en remodelaciones de nuestro local principal, donde allí va a ser, digamos, te diría que casi la mejor ambientación de la región y una de las mejores de la Argentina. Donde allí, sí, esperamos recibir todas las tendencias, todos los modelos, todo lo último a nivel mundial. Música Música